Hey que tal, yo soy Amadeus y hoy vamos a estar jugando una partida con Androxus en la que hice 50 kills y más de 200.000 de daño así que espero que les guste Y antes de empezar con el gameplay, quiero dar mis agradecimientos a aquellas personas que me apoyan en el canal de Twitch Así como a aquellos que están suscritos en Twitch Un saludo para todos y muchas gracias por el apoyo del canal Así que empecemos 3, 2, 1 Goto, shalt, alpha, formation Be careful now Don't worry You 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 be careful now You be careful now You be careful now You be careful now Don't worry You be careful now You be careful now You be careful now You be careful now I'm sure you need to You be careful now You be careful now You be careful now You be careful now Don't worry Let's fight Okay You be careful now Don't worry You be careful now ¡Gracias! 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 Un corvulus Entonces eso por lo menos Que raro No, ya va a ser up there Unido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero usa el click y cierro! ¡Ve! ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... Ahora que me llevo Ahora que me llevo Ahora que me llevo Ahora que me llevo 50 kills 213 mil de daño Espero que les haya gustado el gameplay Conmigo sería hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!